¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a esta primera mesa redonda sobre las experiencias internacionales que nos van a dar luz sobre la digitalización en el mundo entero. Me gustaría recordarles que en la parte izquierda de su pantalla encuentran allí una información importante para que ustedes puedan aprovechar al máximo este contenido que hemos preparado para ustedes. La importancia de las tecnologías en la vida cotidiana se vuelve cada vez más importante. Esto no solamente para la ciudad y la parte urbana, sino también para el campo. Y muchas experiencias interesantes se han realizado en todo el mundo para ver cómo se puede manejar y ayudar a las comunidades rurales y a los productores para manejar las tecnologías. Aquí tenemos dos maravillosas panelistas. La señora Annie Lin, también ella es comisionada de los aspectos rurales. Y de la provincia de Shangxi, de China, discúlpeme la mala pronunciación. Y Benjamin Groy, que es un agricultor también en una empresa, una organización de cooperación suiza internacional. Benjamin, bienvenido. Annie Lee fue la directora de una división de su empresa y previamente también trabajó como vicepresidenta en otra empresa y también tiene vinculaciones con la Southern Airlines de China. En junio del año pasado, ella estaba también parte de, fue comisionada por Alibaba para algunas de las provincias de China sobre las tecnologías digitales y comercio electrónico. Y su compromiso es ofrecer todo su conocimiento para el área rural y el desarrollo sostenible. Ella trabaja como experta digital ofreciendo materiales sobre la agricultura orgánica en todo el mundo. Y también se enfoca en la entrega de materiales, capacitación sobre agricultura orgánica. Es también emprendedora y también tiene experiencia amplia en diferentes ONGs y agencias de gobierno y empresas privadas. El Farm Better es una iniciativa que pretende traer, aportar ayuda a Latinoamérica, Asia y el África. Annie Lee, vamos a empezar contigo y luego ambos, tú y Benjamín, les damos la bienvenida. Entendemos que nos has preparado un video de Alibaba Rural sobre los trabajos que han hecho con el gobierno local sobre estas soluciones. ¿Qué te parece si vemos el video? Gracias. Hola, mi nombre es Dong Honglin. I come from the Corporate Social Responsibility Department of Alibaba Group. At Alibaba, there is a special task force with a unique role. We are called Alibaba Rural Vitalization Commission. Our task is to work closely with the local government officials and farmers in China's last development regions to promote the economic growth with three focuses, industry, talent, and technology. In May of 2021, I arrived at Pingshun, a formerly impoverished county that is still an underdeveloped region in North China. Although I perform my daily duty in Pingshun, a village thousands of miles away from Alibaba's headquarter, I always feel empowered since my roles are fully supported by Alibaba's digital ecosystem. It's my great honor to share my first-hand observation of how digital technology is empowering the last developed regions to pursue new development opportunities. In the wave of digitalization, new formats of jobs are emerging. More and more flexible online careers such as live stream hosts, cloud customer service agents, AI trainers are created. Maybe you ask, what do these new jobs to do with the rural areas? Well, I'll show you some newborn careers how to make the left behind women to realize values and drive the outflow youth to return home. The woman who is doing the live streaming in the field is one of the beneficiaries. She has been a migrant worker for a mine kitchen before. When her daughter returned home to start an online store, she had no idea at all about the live streaming. Last year, I led her and her daughter to the 2021 World Internet Conference. It was the first time that she took a flight. She did an eight-hour live streaming a day in the conference and felt no time at all. I asked her why. She said, I am so excited. I have never seen so many viewers with no time but to communicate with my fans. Since I arrived in Pingsun, we have conducted live streaming training for more than 5,000 performers. Most of them have mastered live streaming skills and could connect with the outside world through mobile phones. According to a research by Renmin University of China on employment opportunities brought by Taobao Life, in 2020, Taobao Life created more than 1.7 million jobs across China. Among them, women were mostly benefited through these new opportunities. Lab streaming is the new job on the screen. I would like to share an interesting job that is behind the screen. We creatively brought a new job related to AI to Pingsun in July 2021. AI, artificial intelligence, may sound very intelligent. In fact, behind the screen, AI requires a lot of basic labelling work, which is critical for machine learning. Since AI is driven by a massive amount of data, AI models require a large amount of high-quality data to support, which has led to a huge market demand for data annotation. Based on the local investigation, I work with my colleagues to classify the skill levels of labelling business and identify that AI could be a good new job for the local community. During the past 17 months, we have conducted intense training for the employees here. Till now, 150 employees have been recruited, of which 70% are college degree or above. 40% outflow youth returning home. At the beginning, they could label about 500 pictures a day. After months of practice and training, their productivity increased by four times with an amazing accuracy rate of 99.9%. That means they have become skilled professional AI annotators. Take this girl, as an example. She used to work outside of Pingshun. She has never thought that she could find an idea job at her hometown that is better than urban city. Now, after a year and a half's hard work, she has become the supervisor of this labelling center. The AI labelling job in Pingshun proves that digital technology has brought new opportunities not only to the urban cities, but also to the rural areas. Based on this pilot, Alibaba's AI labelling project will be implemented in other underdeveloped counties in Guizhou, Sanxi, etc., to help more rural residents to assess new opportunities. Well, let's talk about the barriers we encountered when we were carrying out the above projects. First is the basic infrastructure. There is still a gap between urban city and rural area when talking about Internet and logistic infrastructure. The Chinese government is trying their best to accelerate the Internet access to every village and realize full coverage. Secondly, training facility and education are critical for success. This training center is built by the Pingshun government. Farmers could join the offline or online live streaming course which are offered free by Alibaba, and they could use this live streaming studio without any charge. The big challenge is that it takes a long way to educate the farmers to be used to face directly to the consumers. The amazing thing is that if the farmer learns how to do live streaming, the different scenic and dialects tends to be the rural live stream advantage. Last but not least, digital transformation knowledge popularity among government officials should be considered. I have trained over 500 government officials after I arrived in Pingshun. In addition to the digital career opportunities, we are making efforts to explore Pingshun's culture and tourism development with digital technology. This is the Dying Temple, one of the 15 national relics in Pingshun. You could see that it is surrounded by mountains. Few visitors notice it. How to arouse the interest of the potential tourists turns to be a new topic. At the end of last year, we worked with Free Yi and Auto Navy to create a smart destination for Pingshun. Data shows that the ticket bookings of Pingshun's national relics have been forceful of last year. Last month, we cooperated with Team Mo to issued 12,000 digital acts for four national treasures of Pingshun among Team Mo VIP members. It aroused great interest, and Team Mo donated the incomes to Pingshun to protect the relics. We hope that we could find a sustainable and referable cultural protection model through digital technology and the future. As Daniel Zhang, chairman and CEO of Alibaba Group said, Alibaba is committed to the nationwide strategy in poverty reduction and rural revitalization. In particular, we hope to explore as a pathfinder a scalable and innovative approach to promote rural development as an internet company. Hope that you could take away something from my sharing. Welcome to Pingshun. Thanks for listening. Annelin. Annelin, muchísimas gracias por este video que has producido. Realmente sorprendente, fascinante, tan completo, tan ambicioso en su contenido y muy importante. Y nos impresiona mucho tu nivel de entusiasmo y pasión por lo que haces, que muestra realmente cómo compartes con nosotros todas estas experiencias. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué crees tú que es el papel del Gobierno Nacional en la promoción de la digitalización en las experiencias rurales que tú nos has compartido? ¿Cuál ha sido ese papel del Gobierno Nacional? Bueno, conversando sobre los gobiernos nacionales, realmente su participación ha sido interesante en la participación de la mejora de infraestructura, por ejemplo, y también el acceso al internet y la parte del comercio electrónico y ayudar a financiar también la logística móvil. Por ejemplo, en China estamos acelerando la construcción de la infraestructura, por ejemplo, la internet móvil, por ejemplo, la internet de las cosas, y gradualmente nos estamos dando cuenta. Y también queremos que la banda ancha llegue a todas las aldeas. Y también las aldeas se han dado cuenta de la importancia del ancha de banda y de tener el internet. Y también actualmente desde el Ministerio de Comercio, desde diciembre del año 21, el número de usuarios de internet ha llegado a 1.2 mil millones y también se ha aumentado un 73%. Y el número de los usuarios rurales de internet ha llegado a 284 millones y la tasa de penetración de internet en las áreas rurales son 75.6%. Tenemos también tiendas en línea que también han crecido a 1.6 millones y ahora tenemos las ventas al por menor que han llegado a 2.05 trillones y han aumentado a 11.3% en el año 2020. Y también esta tasa se va acelerando cada año en un 2% y esto se considera una tasa muy importante en la economía del país. El gobierno también busca promover el ambiente digital y se busca promover todos los negocios tradicionales también a través del comercio electrónico y se ayuda con la logística, con los servicios de productos en línea y también se están introduciendo nuevos productos. Y lo más importante es que la infraestructura y el acceso a internet lo provee el gobierno también y tienen ahora regulaciones para facilitar el comercio electrónico desde el gobierno. Y también la educación, la alfabetización digital es importante y en eso también el gobierno está actuando y se hace saber que la cooperación en línea es importante y darle el apoyo a los clientes. Así que esto para los productos agrícolas también está llegando y por ejemplo cosas como por ejemplo la capacidad para educarse, capacitar en el espíritu emprendedor es muy importante. Y eso se está logrando si quieren empezar por ejemplo algún negocio electrónico hay que asumir ciertos riesgos y también hay que tener flexibilidad, resistencia, lo que se llama resiliencia, resiliencia. Y esto es lo que el gobierno tiene también y esto es lo que el gobierno tiene también que promover y ayudar a sostener. Muchísimas gracias Aileen. Así muy claramente has esbozado un modelo muy importante para el desarrollo rural con una alianza muy importante entre el sector público y privado. Así que para nosotros es impresionante escuchar las cifras que nos has mostrado. Son de todo un país, son de todo un país, en otras partes corresponden a todo un país, pero tú estás hablando de una parte, de un sector y esto realmente nos fascina escucharte y también escucharte y verte y ver con tus imágenes lo que estás logrando. Así que estamos muy bendecidos y tenemos mucha suerte de que nos ha preparado no solo un video, sino otro video adicional. Así que entiendo que tienes otro video para mostrarnos cómo se promueve la digitalización. Veamos el video juntos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 para su successo. Y tercero, también tenemos un gran gap entre la ciencia y la práctica. Entonces, hay que ver que una investigación ha sido realizada, pero nunca obtenemos acceso a la ciencia. Entonces, los investigadores están trabajando en su propio y no tienen que desempeñar esa información a la farmacía. Y la farmacía, por otro lado, si tienen que tener la información, no pueden entender. A veces, es demasiado técnico y no pueden relar esa información para ver cómo pueden apoyarlos. Ok, he interactuado con la Farm Better App, y de lo que he pasado con esto, he encontrado que es una herramienta excelente herramienta que puede ser la gap o ser la bridge entre la ciencia y la práctica, y también puede ser la bridge entre la ciencia y la práctica, para que la farmacía sea capaz de acceder información en términos de videos, cómo poder formar, cómo poder formar, cómo poder formar estrategias para tu farm, y poder formar tu food sustainably. Así que la Farm Better App es una herramienta fácil, para que la farmacía sea capaz de acceder a la botella en su teléfono, y poder obtener toda esta información en un pack. Mi nombre es Michael Zeni Malenya, y soy el director de desarrollo y desarrollo y desarrollo de la FAMBETA. Hay tres problemas que queremos resolver en la FAMBETA. Número uno, la farmacía de los días de la práctica son impactados por los efectos negativos de la cambio climática, y aún no tienen acceso a la conocimiento de conocimiento, para adaptarse al cambio climático. Número dos, muchos smallholder farmacía en el mundo lack de digital literacy para usar mobile apps. Número tres, agentes de extensión limitados para viajar a los agricultores, y no hay herramientas efectivas para manejar a los agricultores. Ahora, como FAMBETA, somos una compañía agrítecada que conecta a los agricultores con conocimientos de conocimiento sobre cómo mejorar la resiliencia climática y mejorar la vida. Tenemos una app que es diseñada para los agricultores, o a través de agentes de extensión de agentes para los agricultores, para adaptarse a sus profiles únicos con las prácticas de la gestión de la gestión de los agricultores de la FAMBETA. Estamos de regreso. Gracias amigos y Benjamín. Muchas gracias por hacer este video. Realmente hay unos retos tan grandes que enfrentan nuestros hermanos y hermanas en África. Y lo que parece como cosas sencillas, acceso al conocimiento o el control de su propia producción, aparentemente es tan sencillo y tan importante el apalancar con la tecnología en África. Entiendo que a más de esto también existe una presentación. Entonces, quisiéramos escuchar lo que tienes que decir. Sí, gracias. Creo que es bueno poder hablar un poquito más como un startup. Estamos trabajando especialmente en el este de África, en India, Nepal. Y también pronto empezaremos en Colombia, lo que es traer la ayuda digital a los granjeros. Y podemos ver las diferencias de contextos y de los enfoques que estamos tomando de lo que viste de Anilin en China, que es un sitio asombroso. Este es un e-commerce. Esto realmente está muy lejos de nosotros, pero es tan inspirador. Y habiendo dicho esto, estamos viendo estos tres retos que Michael le habló en el video. Tenemos los efectos negativos del cambio climático. Y las personas tienen acceso al conocimiento, pero a menudo. Si queremos usar a la agricultura sostenible, hay que tener localmente, específicamente. Se crecen las plantas diferentes de un lado de la montaña del otro. Y tenemos que tener esto hecho a la medida para cada agricultor. No es mucho problema. Hay mucha tecnología. Y Anilin también habló en internet, los sensores. Pero cuando esto no es el caso, estamos tratando de hacer. Y también tenemos la alfabetización digital. Estamos trabajando. Queremos enfocarnos en los agricultores que tengan resiliencia, porque de ahí venimos. La mayoría de los cofundadores hemos estado trabajando en la resiliencia climática. Y fuimos desde proyectos a tratar de hacer esto en una forma mucho más sustentable para que puedan ir más allá de los ciclos de los proyectos. Y luego también nos hemos reunidos con los agentes de extensión para que nos den el conocimiento y tener los recursos para poder llegar a los agricultores, ya que pueden tener cientos o miles de agricultores. Y no sé qué es lo que tú sientes todas las personas que están organizando los grupos. Y a veces se pierde. Perdemos la visión. Entonces, imagínense trabajar con 300, 500 agricultores. Y aquí es donde viene Farm Better. Estamos tratando de enfocarnos en su ubicación, sus prioridades y prácticas de administración. Tenemos como Miele en la app que también se revisa científicamente. Tenemos una base de datos sobre prácticas sostenibles. Tenemos en la izquierda lo que ve el agricultor y a la derecha lo que ve el agente de extensión. Y estamos tratando de hacer una alfabetización digital. Compartes tu ubicación. Vamos a algunos bases de datos de la FAO. En qué situación ecológica estás. Y basado en todos los datos. Entonces, te comunicamos con las mejores prácticas. Y si tienes algún problema con los tomates, puedes buscar. Hay un fórum de la comunidad donde los agricultores intercambian qué hacer con pestes. Tenemos también una biblioteca. Ya tenemos discursos interactivos, agroforestría. Y para que puedan tener mayor precio para sus productos madereros. Información de dónde pueden tener. Y para que los socios puedan tener más acceso a créditos y acceso a mercados. Para los agentes de extensión es más como organizar los grupos de agricultores. También tienen casos activos. Si es que hay una infestación de plagas. Por ejemplo, si están trabajando con algo específico, comunicar a los granjeros o a los agricultores. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que recolectamos? ¿Y cómo funciona cuando tenemos conocimiento hecho a la medida? Tenemos algunas preguntas sobre la resiliencia, sus objetivos, su ubicación. Y esto crea un perfil único del agricultor. Y con eso lo ponemos sobre las prácticas sostenibles del manejo de la tierra. Estamos, somos un startup pequeños. Estamos en seis países donde nuestra fortaleza es Kenia. donde tenemos más de dos mil usuarios. Y tratamos de crecer a través, como en Burkina Faso y también India y Nepal. No estamos haciendo esto solo. He hablado WOCAD y tenemos grandes organizaciones que están muy cercanas a los agricultores. Y estamos tratando de cerrar estas brechas que Silvia y tú mencionaste. Tenemos algunos financiamiento y premios. Y es muy bueno ver la atracción de hace un año. Hace un año éramos menos personas. Y vemos como Silvia y Michael están fortaleciendo nuestro equipo en Kenia. Tenemos un nuevo junta directiva que tiene que ver en negocios y también agricultura sostenable. Y el ecosistema de los startups en África del Este. Es tanto sobre nosotros. Lo he dicho tan rápido. Y tenemos aquí decirles un poquito más de lo que hacemos. Una, siempre queremos tener una app para los agricultores. Porque pensamos que este es el futuro. Pero también vemos que la alfabetización digital es importante. Y en el África del Este, fuera el acceso a la moneda digital es importante. Entonces, estamos haciendo que los agentes de extensión se integren directamente con WhatsApp. Para que los agricultores utilicen una herramienta que ya están usando y que no utilice sus datos. Y interactúe con la app y el conocimiento. También hemos hablado mucho sobre cómo cerramos esta división para los consejos o la asesoría. Y estamos haciendo investigaciones en África y partes de Asia para tratar de identificar cuáles son las barreras para que las mujeres puedan tener acceso a la parte digital. Acceso a recursos productivos. Y es más difícil que esto. Lamentablemente no tenemos resultados aún, pero cuando lo tengamos, tendré mucho gusto en compartirlos. Y estamos enfocados en qué es lo que ofrecemos estando con los agricultores. Y tenemos por lo menos la mitad de las personas que trabajamos son mujeres. Y el último para nosotros son los socios. Entonces, vemos que los agricultores es un negocio muy difícil y complicado. Tienen mucho conocimiento. Tenemos que trabajar sobre eso. Y lo que estamos ofreciendo es enfocándonos en el conocimiento. Y ellos siempre quieren acceso al mercado. Entonces, creo que Anilin y Alibaba están creando vínculos interesantes. Entonces, el llegar a los mercados, saber cuáles son los precios, el manejo de enfermedades y pestes. Esto es clave porque es mucho más complejo. Y cómo tenemos los insumos adecuados y cómo obtenemos también préstamos y seguros. No creemos que podamos hacer esto solos, pero necesitamos socios, tanto con instituciones públicas y privadas y en otras compañías, los gobiernos, para poder llevar el conocimiento a las personas y que los agricultores también se conecten y mejorar su resiliencia. Entonces, aquí voy a parar y estoy muy interesado en la conversación. Muchas gracias, Ben. Es realmente muy difícil luchar, apalancar esta tecnología digital con las necesidades específicas de los agricultores y el conocimiento que está disponible que maximiza los ingresos. Estamos tratando de rescatar la información que ya hay y poder ayudar. Tú representas un segmento muy diferente del sector privado. Y en un estudio reciente del BID, dijeron que los agricultores pequeños en América Latina no se benefician del acceso de los empresarios. No alcanza a un cierto segmento de la población. Me gustaría escuchar de ti en tu experiencia como un empresario social. ¿Cuál dirías que es el rol del sector público para resolver este problema? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que un empresario social quiere traer? ¿Y cuál es el rol potencial que podrían tener? Creo que esto es una buena pregunta. Annie Lynn ha puesto muchos factores importantes. Generalmente para que los negocios, como cosas sencillas, como logística e infraestructura, sin esto es imposible. Y el poder hacer negocios, ¿qué tan difícil es abrir una cuenta bancaria en distintos países? ¿Qué tan difícil es tener todos los registros en los países? Eso básicamente es la facilidad de hacer los negocios. Más allá que estamos en un mercado muy difícil y fragmentado. Más allá de esto, creo que hay algunas áreas que son claves en la agricultura específicamente. ¿Cuánto creemos en el sistema público? ¿Cuánto invertimos en él? Creo que hay un rol y hay un rol en el futuro digital. Entonces no estamos aquí para decir que nos deshacemos de los agentes de extensión. Creo que son importantes en primera línea para que podamos alcanzar a los agricultores pequeños. Entonces invertir en investigación, en diseño, en desarrollo, innovaciones sociales, cómo utilizamos las comunidades que existen para poder alcanzar a las personas. Y otra cosa que Annie Lynn dijo, la alfabetización digital. ¿Cómo hacemos que las personas en el área rural que saben usar un teléfono inteligente, esto debería estar en los currículums de la educación? No solo en América Latina, sino en el mundo. Y finalmente creo que hay un gran punto sobre cuánto nosotros como gobierno queremos estas disrupciones y queremos nuevas compañías jóvenes. Es fácil decir que apoyamos los startups, pero es un gran paso realmente crear las condiciones para hacer esto. Tenemos aceleradores, tenemos programas de apoyo, mentores. Y realmente pensar en el agricultor al final del día. ¿Qué servicios digitales quisiera? ¿Qué podríamos dar? Y mi último punto en la sociedad es con quién me quiero unir para poder tener experiencia. Y quizá el último punto es realmente lo que tú dijiste en el estudio, es a través de las regiones. Es muy difícil hacer un negocio solo alrededor del conocimiento, pero no es imposible. Y es imperativo si realmente estamos tratando de crear economías rurales bribantes. Hay esa perspectiva y es tan difícil porque es un mercado tan fragmentado con distintas necesidades en los distintos países. Fascinante, Ben, gracias por compartir la experiencia y tu camino y también el conocimiento que tú has tenido y el dar el valor a los pequeños agricultores y a la población para dar estos modelos de negocios. Gracias por esta experiencia fascinante contrastando estas distintas realidades realmente enriquece la conversación y hay una fuente de inspiración para poder seguir dando valor. En este momento quisiera abrir a un mayor diálogo, preguntas y respuestas. Y quisiera recordar a nuestra audiencia que por favor pueden enviar sus preguntas a través de la plataforma o el canal de YouTube. Entonces quisiera empezar con Anilin, con una pregunta para ti. China ha hecho grandes logros en el desarrollo del comercio electrónico en las áreas rurales. ¿Cuáles son los logros que quisieras tú subrayar para América Latina? Sí, tengo poquito conocimiento sobre Latinoamérica y el Caribe, pero como usuarios de internet, tengo el vino rojo chileno, la carne argentina y los mariscos. Y creo que Latinoamérica y el Caribe tienen productos de calidad agrícolas. Y digamos que es el que provee los desayunos del mundo. América Latina y el Caribe, el desarrollo del comercio electrónico en las áreas rurales, han ganado la popularidad global y tienen un buen acceso al mercado a través de distintos canales y han tratado de usar de la mejor forma la plataforma mundial para que los productos agrícolas lleguen directamente a los consumidores. Adicionalmente, los recursos de América Latina es uno, también es una destinación de turismo y muy importante. Es más, hace dos años me fui a la Antártica para hacer un cruce en la Antártica. Y realmente fue un viaje fantástico. Además de esto, una serie de videos para promover el gourmet de la Argentina y paisajes únicos que fueron editados hace un año y ha creado un gran interés en la audiencia china. Entonces, creo que los países latinoamericanos son bastante profesionales en el mercadeo digital como usuarios. Creo que son bastante buenos. Gracias por tu cooperación. Tenemos una gran oportunidad y tenemos una gran canasta de alimentos. Y es fascinante que te han alcanzado a ti como consumidor. Gracias por compartir esa experiencia. Qué hermoso que hayas ido a la Antártica. Suena a una experiencia fascinante. Sí. Ahora vamos a ver con la misma pregunta. ¿Qué rol deberían jugar los gobiernos para promover la digitalización? ¿Cuál es el rol de los gobiernos nacionales para tener ambientes propicios para el desarrollo de la digitalización? Voy a hacer lo que hice en alguna de mis clases de ley. La respuesta correcta es depende. Es una pregunta tan amplia. Por ejemplo, en el caso de Kenia podemos ver el hecho de que una compañía ha podido ir al dinero móvil y los proveedores de las redes de internet ha hecho una gran diferencia y cómo el dinero alcanza todos los servicios que puede llegar. Y al mismo tiempo, creo que es una pregunta bastante amplia. que generalmente tienen un rol muy importante, la forma como se dan las licencias a los telecomunicadores para que el internet llegue a las áreas rurales y el internet de alta velocidad y de banda ancha. Creo que eso es una clave área en la parte de infraestructura. Y cuando vamos más en la agricultura, quisiera subrayar el ejemplo de India, que realmente ha empujando de la digitalización y la utiliza en la agricultura. Tienen un gran sistema sobre alimentos subsidiado y esto todo han digitalizado y eso creo que tomando este tipo de rol va a ayudar al sector privado porque crea un gran mercado para poder dar servicios y promueve que los gobiernos den servicios a las áreas rurales. Y aquí no todo también tiene que ser digital y veo muchas áreas donde las cosas eran mucho más cómodas durante el tiempo de COVID porque podíamos hacer todo en línea y he visto en muchas áreas donde tenemos que regresar a estar en personas, ir a la oficina. Y creo que tenemos la capacidad de que podemos trabajar en línea, no solamente en las ciudades, pero también en las áreas rurales. Es fascinante. Es como una amplia pregunta. Las necesidades especiales de cada país son específicas, pero para cerrar esta brecha digital, esta base importante que es algo que debemos hacer. Gracias por compartir sus experiencias y quizá tengamos otra oportunidad en el futuro para compartir estas experiencias de esa parte del mundo. Y quisiera preguntar cuál es su perspectiva sobre cuál es el rol de su gobierno nacional que ha tenido para promover la digitalización. ¿Cómo ves el rol del gobierno nacional en las soluciones digitales? Creo que las soluciones digitales, lo más importante es la educación. Especialmente en esta época de transformación digital, creo que la educación es lo más importante. Normalmente en las áreas rurales hay organizaciones de servicio y tenemos asociaciones de comercio electrónico y tenemos equipos locales que continuamente incuban y promueven negocios de comercio electrónico. Y atrae para atraer para atraer más personas a participar. Entonces esto ha creado interés en los agricultores para poder empezar los negocios de comercio digital. Creo que la educación es la clave. Y segundo, como también equipos profesionales. Entonces el gobierno tiene que publicar el propósito y hacer que los agricultores entiendan el propósito del comercio digital. Y gracias a la pandemia sabemos que podemos trabajar en línea. Entonces podemos tener clases en línea. Ahora Alibaba les da clases en línea a los agricultores dos veces por semana a los agricultores rurales. Y esto es muy importante. Y segundo, creo que el gobierno ha hecho su mejor esfuerzo para trabajar con una plataforma digital como Alibaba para bajar el estrés de la operación de comercio electrónico. Ya que muchos de los agricultores no pueden construir estos por sí mismos. Entonces como una compañía digital damos esta tecnología para permitir que puedan hacer negocios en las áreas rurales. Entonces los agricultores utilizan esto y promueven los productos agrícolas. Entonces creo que esto es muy importante para mí. Muchas gracias. Gracias a menudo pensamos del punto de poder dar los insumos del gobierno y sistemas para innovadores jóvenes, startups y el sistema privado. Pero esto es la educación, la alfabetización digital, el apreciar a las comunidades rurales, el interés que la población joven pueda tener en el empresariado. Muy interesante esa perspectiva. No se olvidan también los aspectos de la demanda. Y en esta nota quisiera regresar a Ben y preguntarle. Sabemos que la alfabetización digital es un reto muy grande. ¿Cuál sería lo que has aprendido de tu experiencia y tener una solución digital para la población? El desarrollar la alfabetización digital. Creo que para nosotros ha sido un camino de aprendizaje, trabajar con las personas y con Farm Better. Empezamos capacitando en agricultura orgánica en Kenia hace un par de años, utilizando sistemas de SMS y las personas respondían y eso funcionó. Y luego dijimos, expandamos a Randa que es digitalizado y eso no funcionó. Entonces ahora estamos probando mensajes de audio en Ruanda y nadie usa los SMS, solo utilizan mensajes de audio. ¿Por qué te doy estos ejemplos? Porque es muy específico al contexto y realmente paga tener una buena alfabetización digital para empezar. No solamente alfabetización digital, sino alfabetización en sí. Y creo que en América Latina es una gran ventaja sobre otras regiones del mundo. Una vez que hay alfabetización, lo que vemos es que las personas tienen teléfonos inteligentes, pero solo usan Facebook y WhatsApp en África, en el contexto africano. Y en realidad no saben o piensan que es un reto bajar otras apps. Lo que es interesante o lo que yo diría que se utiliza en las áreas rurales. A menudo hay estas discusiones como revitalizamos el espacio rural. Los jóvenes ya no quieren ser agricultores. Entonces los miembros de la familia van a las ciudades y les enseñan a los padres cómo usar sus teléfonos inteligentes. Quizá hicimos esto con nuestros padres también, como les enseñamos a usar las computadoras. Entonces hay modelos donde podemos usar a los jóvenes que están en las áreas rurales como embajadores para las soluciones digitales. No hay mucho sobre programas de alfabetización digital. Me parece sorprendente que esto está haciendo Alibaba, pero no hay mucho en el mundo que sea similar. Y creo que sería interesante y que crearía un gran impacto sobre lo que podríamos aprender de ellos. Y también la alfabetización digital. No solamente para usar un teléfono, hay que crear valor. Entonces si tenemos un sitio de comercio electrónico o capacitaciones, eso es súper útil. Pero si tenemos eso y no tienen alfabetización, vamos a regresar y decir que lo digital no funciona. Tenemos que crear un valor real para los usuarios y este empujón para que tengan mayor alfabetización. Porque solamente el bajar una app puede ser un reto. Hay muchos aspectos ahí y quisieras tú hablar sobre el rol de estas personas que regresan a la comunidad dando soluciones para un grupo de agricultores. Y cerrar este, este, esta brecha. Básicamente son claves. Si no es la persona específica en alfabetización digital. Las soluciones digitales tienen a un umbral más alto de confianza si una persona viene y te enseña. Las soluciones digitales son nuevas, son más difíciles que las personas aprendan. Y segundo, porque debería confiar en esta persona porque hay muchos fraudes. Entonces las personas tienen miedo. Me recuerda de los primeros días de Amazon y decía, voy a meter aquí mi tarjeta de crédito. ¿Qué va a pasar? ¿Me van a robar? Y creo que en las áreas rurales, por lo menos en el África del Este o donde hemos estado trabajando. A menudo es el casa. Entonces a menudo la confianza. El gobierno debería trabajar en esto para apalancar la confianza y la comunidad en sí y los miembros de la familia. Estos brokers de conocimiento serían los que adoptan las innovaciones. Y también estuve en Nepal hace un par de semanas y en Nepal los temas de género son muy diferentes. Ha habido una gran inmigración de hombres y la mayoría de agricultoras son mujeres y todas tienen teléfonos inteligentes porque están en contacto con sus esposos. Entonces las personas que van a las ciudades traen la transformación digital. Pero nunca pensé de este camino en donde ahora las mujeres, hay muchas mujeres en el área rural con teléfonos inteligente porque sus esposos migraron. Es fascinante como has visto las experiencias de distintos continentes y países y soluciones y otros podrían usarse en distintos contextos. Es fascinante desde esta perspectiva. Anneli, ¿estás ahí? Tengo otra pregunta para ti. Solamente el 48% de mujeres tienen acceso a internet cuando el porcentaje de hombres es 58. En China los usuarios de internet son 60% mujeres y menos hombres. ¿Cómo ven las brechas de género? La transformación digital ha permitido nuevos formatos y han surgido nuevos trabajos. Y yo podría recomendar algunos, pero en las áreas rurales, por lo general los que quedan rezagados son los niños, las mujeres y la gente mayor de edad, mayores ya. Pero casi todo el mundo tiene sus teléfonos inteligentes. Y esto significa que la mujer está esperando. Y esta es una buena oportunidad, la mujer que ha estado rezagada y esperando. Me encanta siempre decir que la educación es importante. Entonces, por ejemplo, cada mes me gusta hacer más y más estos streamings y estas transmisiones en vivo. Las mujeres les encanta hablar, ¿verdad? Uno siempre conversa. Las mujeres nos gusta conversar. Y con temas que les gusta que sean solamente para diversión o para conversar sobre sus intereses. Es muy fácil hacer ese tipo de transmisión en vivo. Relativamente fácil así. Entonces, uno llega en esa forma de conexión. Hay como educarlas en las conversaciones. Y hay que aprovechar esos teléfonos inteligentes como herramientas para iniciar negocios. Entonces, ¿no? Ese es el primer paso. Encontrarse, conversar. Y según mi observación y sin mi experiencia, diría yo que, de hecho, las mujeres que se han quedado rezagadas son responsables y son capaces de aprender cosas nuevas. Pero creo que las mujeres aquí en este lugar han mostrado su espíritu de emprendimiento. Son emprendedoras por naturaleza. Así que hay que decir que el porcentaje es bien alto. Y yo creo que esta información que compartimos, eso de compartir información, es una tendencia a nivel de un ser humano. Porque el derecho de los seres humanos es el derecho humano de la mujer, ¿verdad? Y eso de compartir. Y creo que esto de la tecnología digital nos ha bajado, nos ha hecho más accesibles. Y para nuevos trabajos y nuevas oportunidades. Y oportunidades, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Creo que en este tipo de tendencia de digitalización, transformación digital, digamos. Creo que podemos dar oportunidades más inclusivas para mujeres como seres humanos que somos. Muchas gracias. Gracias, Anilín. Sí, por el lado de inclusión es importante. Y también la parte de segmentación. Eso que comentas de que las mujeres rurales son naturales mercadólogas, ¿no? Porque les gusta conversar y me llama mucho la atención eso. Bueno, por supuesto, transmisiones en vivo demandan mucha conectividad y si tú has podido entregar estas soluciones a un ambiente así tan demandante, exigente con respecto a requerimientos de tecnología y todo eso, bueno, impresiona. Ven, tengo para ti una pregunta sobre la interoperación entre el sector público y privado que creo que es uno de los temas importantes. ¿Qué dirías debe ser tres razones importantes que tú consideres tres razones clave que crees tú que deben hacer el sector público y privado para poder llevar conjuntamente algunas soluciones? ¿Por qué crees tú que cómo ocurre este involucramiento? ¿Cómo se hace esta unión sector público y privado? ¿Qué piensas? Primeramente, en el lado no digital está ocurriendo eso. Hay alianzas privados públicas y tenemos asociaciones, a veces competencias, pero la mayoría de las veces son cooperaciones y eso también debe trasladarse al mundo digital, ¿no? En la red digital, esto parece que tiene sentido común, ¿verdad? Depende nada más. Ahora, aquí es el reto, el tamaño del reto y no se puede hacer solamente desde el sector público sin tener las políticas adecuadas, no se puede crear negocios en las áreas rurales y es mucho menos interesante que en otras áreas urbanas. Así que las políticas del sector público pueden crear las condiciones para que esos mercados rurales sean interesantes y más rentables. Y por último, también el sector público puede beneficiarse de las experiencias que han tenido otros países en digitalización. Pero también el tema de que si se hace bien y se establece como una empresa, como un negocio, entonces esto puede ser una forma sostenible de seguir adelante ofreciendo servicios a los agricultores con presupuestos limitados que a veces del lado del público no se pueden sostener. Pero creo que el gobierno puede crear las condiciones adecuadas para que se beneficien los agricultores, pero también para que puedan llegar los negocios particulares y privados también puedan compartirla y crear riqueza y compartir riqueza para las personas que están en las áreas rurales. Muy interesante. Muy interesante. Me da curiosidad hacerle la misma pregunta, Anelín, de tu experiencia, Anelín. ¿Cuáles son las razones clave que tú consideras incentivos para que haya un involucramiento entre el sector público y privado para aprovechar estos beneficios de la digitalización y llevarlos al agro? Bueno, mi opinión es que los tres incentivos clave serían ganar más plata, más dinero. Esa es una razón muy importante, la rentabilidad, las ganancias. Tener más dinero del comercio electrónico da más dinero que los canales de distribución tradicionales. Entonces lo más importante es ganar dinero. Y en segundo lugar, yo digo la educación, porque esta educación debe ser dada gratuitamente por el gobierno y eso es muy importante, que el gobierno ofrezca capacitación. Y en tercer lugar, unas plataformas inclusivas de servicios digitales para que hagan negocio. Eso es importante, una herramienta clave, porque les permite evaluar los nuevos negocios, los nuevos modelos de negocios que están disponibles más fácilmente. Y eso es lo que yo creo, me parece a mí interesante. Muchísimas gracias Anneli, caramba, gracias Ben, gracias Anneli, esta ha sido una fascinante conversación y una oportunidad de aprendizaje donde estamos escuchando muchas lecciones de sus experiencias y de parte de sus respuestas a las preguntas, su presencia, su entusiasmo. Estas son oportunidades que nos unen a nombre del grupo organizador y de todo el público en general, muchísimas gracias. Y esperamos tener nuevas oportunidades para ampliar esta conversación. Y por supuesto, nos quedamos muy agradecidos y en particular debo decir, entendemos que la hora para ustedes, para Anneli, para Anneli, esto es ya pasada la medianoche. Y muchas gracias por trabajar en este horario, es mi placer estar con ustedes hoy día, muchas gracias. Y a Ben también, gracias también por tenerme aquí. Ha sido un placer. Estamos llegando al cierre de este evento y sin más, me gustaría invitar a nuestros amigos e invitados y huéspedes que nos visiten los stands de la feria para que se beneficien de lo que hemos preparado para ustedes. Y si ustedes desean, por supuesto, compartan con nosotros sus pensamientos al respecto en el espacio social que van a encontrar en la plataforma. Y queremos agradecerles el apoyo de FO, el Programa de Cooperación de China, de la FAO, sobre el impacto del COVID-19 en la vida rural, en los países de Latinoamérica y en los estados del Caribe. También ECLAC y esta cooperación sur-sur. Y también apreciamos muchísimo el trabajo de la capacitación de la FAO y les invitamos a revisar la sección y la información y todo lo que hay en la feria disponible para todos. Y agradecerles también en la capacitación del FAO por esos cursos y talleres que están brindando en la plataforma. Y a nombre de los programas de Aldeas Globales Digitales, les agradezco nuevamente por su participación en esto.